Hoy una amarga noticia en el mundo del entretenimiento embargó a los venezolanos con la muerte repentina del famoso actor y cantante Daniel Alvarado. Falleció luego que sufriera una caída en las escaleras de su residencia, lo que ocasionó que se golpeara la cabeza. Nació en Maracaibo, capital del estado Zulia un 12 de agosto del año 1949. También fue conocido por su interpretación musical llamada El negrito fullero de los cardenales del éxito, una famosa agrupación de gaitas venezolanas. Aunque comenzando el día se pensó que solo sería un rumor, a medida que pasaban las horas la información de su muerte tomaba mayor fuerza. La periodista especializada en espectáculos Carmela Longo escribió es cierto el rumor de la muerte accidental de Daniel Alvarado. Cayó en la escalera de su casa esta mañana y se golpeó la cabeza. Información confirmada por un familiar. Daniel tenía en una amplia experiencia actoral con más de 90 telenovelas y 30 obras de teatro. Estuvo casado con la también actriz Carmen Julia Álvarez dos veces y tuvieron cuatro hijos, José Daniel y Luis Daniela y Carlos Daniel. Luego se casó con la actriz Emma Rave con quien tuvo tres hijos, Daniel Alejandro, Diego José y Calvin Daniel. Su hija la reconocida actriz Daniela Alvarado compartió en su cuenta en Instagram un mensaje de la familia sobre la repentina muerte de su padre y agradecieron todo el amor hacia él por parte del pueblo venezolano. Su publicación la acompañó del siguiente mensaje, gracias a todas y cada una de las personas que han escrito y llamado gracias por el amor, sabemos que ese amor es el mismo que entregó nuestro padre en vida. Gracias por sus palabras, los amamos. El medio artístico también expresó sus palabras de condolencias por la pérdida de física de Daniel a sus 70 años de edad.